Esta canción se va hasta Europa, Michoacán compadre, se llama Las Gitanías, se la enviamos Suéltamela compadre, dice más o menos a AS Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida entre una cantina, pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila, entre una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro, me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro, lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría, me puse a esperarla queriéndola más Pasaron los días, los meses, los años y aquella esperanza Volví a la cantina, volví a la cantina, volví a la cantina, a tomar tequila, podé echarme un grito y de gusto cantar Y dando las gracias a la guitarra, que con sus mentiras me enseñó al vida Seamos la Gitanía, Grupo Parientes, Compares La Gitanía, Grupo Parientes, Compares La Gitanía, Grupo Parientes, Compares La Gitanía, Grupo Parientes, Compares